¡Hola a todos! En este vídeo vamos a ver cómo restablecer los ajustes de red en Vivo S17. Pues abrimos los ajustes y tenemos que bajar. Entramos en la pestaña llamada Sistema y entramos en Opciones de restablecimiento. De esta lista tenemos que seleccionar Restablecer Wi-Fi, Red Mobile y Bluetooth. Pulsamos Restablecer Ajustes y para confirmar lo hacemos otra vez. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbanos. ¡Hasta luego!